de los mejores títulos en el competitivo y por ello estuvimos presente en grandes torneos que a ustedes se convirtieron en todo un éxito. Tuvimos títulos como Forza, tuvimos títulos como Fortnite, tuvimos títulos que valieron muchísimo la pena a destacar. Así es que no se despeguen porque tenemos un resumen para todos ustedes. Ah, y también podemos sumar el protabowl, claro que tuvimos Madden. Vamos a ver un resumen de estos grandes títulos que tuvimos a lo largo del año. Sin más ni menos, vámonos. Vámonos porque ya arrancó la primera vuelta en Azteca y Sports, Forza Motorsport 7, 28 giros a este circuito espectacular para conocer al campeón. Ahí de inmediato, Diegix empieza a apretar el acelerador a fondo, un piloto promesa de NXL, de Next Level, un equipo también hecho por y para sus pilotos y por supuesto metiendo el acelerador a fondo. Vemos ya también atrás el movimiento en la segunda y tercera posición. Muy apretado este inicio de carrera. Exactamente, la ciudad de Praga nos prepara este terreno cuando están cruzando el puente de Carlos y se dirigen al corazón viejo de la ciudad de Praga. Cuatro autos peleando por la octava posición. Ahí está Guti Duque, no se niega, no se rinde para perder esa posición. Se llevó los conos, pero está peleando por el octavo puesto. Vaya espectáculo que estamos viviendo. Estaba ahí también Fortanelli y Sarab un poquito más atrás también peleando posición. Y viene por supuesto Diegix con ese NXL, el Next Level espectacular. Así es que vamos a ver si puede defender esa posición. También viene Darius del PTG peleando en ese trencito de cuatro autos con Diegix y también con Davidu, número siete peleando ahí por el puesto. Guti Duque está totalmente desconcentrado después de esa salida del trazado, de haberse llevado a los conos. Ha perdido demasiadas posiciones y cada vez se relega más y más hacia atrás. A ver si no termina por ser una actuación desastrosa al final de la competencia. Cuando ya llevamos 13 giros, prácticamente estamos llegando al meridiano de la competencia. Johnny está delante, el hombre del PTG parece se va a llevar la victoria. Ahí está Johnny, está muy pegadito Platinum. Los dos autos azules es casi el último giro. Estamos a punto de entrar a la última vuelta. ¿Quién va a ganar? Darius tiene atrás la pelea, por supuesto, por un puesto de protagonista, pero viene Johnny contra Platinum. Los hombres del PTG, del Pedalum Tuning Racing, están peleando la posición de honor. Hasta el momento lo ha defendido muy bien Johnny. Johnny defiende la posición por dentro, por fuera. Hace la serpiente para tratar de desconcentrar a Platinum, que viene pegadito, buscando un resquicio, buscando un espacio para meter el auto y quedarse con el triunfo. Última vuelta, Raúl. Lo que nos queda claro es que no hay órdenes de equipo. Les dan chance de pelear por esa primera posición. Platinum va tratando de descontar esas décimas de segundo, tratando de encontrar el espacio para en esta última vuelta hacer una intentona final de hacerse con la primera posición. Cual tiburón está detrás de la presa, mordiéndolo y mordiéndolo. A ver si el tráfico no empieza a jugar una mala pasada. Ahí están los dos hombres del PTG acercándose. Ve nada más, prácticamente están corriendo en la misma línea, en el mismo trazado ideal. Ahí se salió un poquito al borde. Saliendo de esta curva a la izquierda va a estar la meta. Ahí está Johnny adelante de Platinum. Parece que va a ser Johnny el ganador de esta exhibición de Motor. Forza Mattersport 7 por Azteca eSports. Allá viene Johnny, también Platinum. Johnny parece que es el ganador de la competencia. Platinum lo rebasa. Atención Platinum, se lleva a la posición número uno. Platinum es el ganador de la carrera. Impresionante el cierre al final. Johnny se queda en un choque y pierde la posición de honor, Raúl. Es que no puede ser, se sale del trazado, se sale de la vuelta ideal. Y lo aprovecha muy bien Platinum para llevarse el primer lugar. Parecía que Johnny no lo iba a perder. Kansas City es campeón. Lalo Ruiz, ganador del E-Protabowl, representante de Ritual NFL. Lalo Ruiz, felicidades. Buena campaña. Y quedamos a la espera del finalista de la conferencia nacional. El señor Eduardo Ruiz es Poker Face. Él no da reacciones de absolutamente nada. Nos emociona, ganó la final y le dio exactamente lo mismo. Vamos directamente hasta el estadio en donde ya están los patriotas de Nueva Inglaterra. Quienes enfrentarán a los Kansas City Chiefs, dos grandes equipos dentro del fútbol americano. Los patriotas del lado de Davo, mientras que Kansas City vendrá del lado de Lalo Ruiz. Aquí viene el regreso de kickoff. Muy bien por parte de Mikkel Hartman hasta la yarda número 30. Vamos a ver qué puede ejecutar Cam Newton con el bajo nivel que tiene en este Madden 21. Y uno probablemente va a intentar un pase largo. ¡Touchdown! Los patriotas de Nueva Inglaterra concretan un pase de 40 yardas al centro del emparrillado. Y le suman los primeros seis puntos a Lalo Ruiz. Hay cosas que son básicas. Si no tienes un safety y hay una ruta profunda que te ataca la parte externa o la parte del poste, va a ser touchdown el 40 de 50 veces, mi Goofy. No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que ahí descuidó un poquito la parte de atrás y los vacunaron. Y ahí, como dices, mi querido Goofy, la desventaja es para Lalo. ¿Por qué? Porque en la segunda mitad reciben los patriotas. Misma jugada. Y ahora vuelve a defensiva de zona. Que recuerde que viene la presión. Se le acaba de olvidar. Eso es un fombo. Recuperación y puede ser hasta anotación. Error por parte de Eduardo Ruiz. Y Kansas City se queda con las ganas. 13 a 0 la defensiva de los patriotas suma puntos. Y esto va a estar muy complicado. Pues claro que se la tiene que jugar Pedro Mínguez. No tiene que. Va a ganar por dos posesiones. Ahí está el pasecito solo y se va a escapar. Todo el emparrillado. Pedro Mínguez, cántalo. Por favor, cántalo. ¿Qué están haciendo? No, 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 no. ¿Y los safety's, mi Goofy? ¿Los safety's no juegan o están lesionados? ¿O por qué los safety's están en zona? Estaba esperando carrera, yo creo. Y era cuarta, ¿no? Muy bien, ejecutado una gran ruta de Jacobi Meyers que se queda completamente solo del lado izquierdo de la formación. Y ahí está 21 a 0 el marcador. Viene el punto extra. A ver si no es engaño. ¡Ah, es un engaño! Pedro Mínguez, el posecito al círculo. ¡Círculo! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Se la volvemos a hacer, ¿no? ¿Otra vez? Esto ya fue épico, pero bueno, este es como un buen chiste. La primera vez que lo cuentas es muy gracioso, pero ya las siguientes veces ya no es tan gracioso, ¿no? Pero mira, nos ha gustado Dauro 27, 8, 9 jugadas. Si le funcionan, ¿para qué las abandonas? O sea, le funciona la jugada del Philly Special, el engaño del Philly Special. Las trayectorias profundas donde a Cam Newton no se le acerca ni una mosca. Entonces, ¿por qué dejar de hacerlo? Bueno, pues ahí viene entonces, se frena Sonny Michel, vienen las tacleadas. Lalo Ruiz, ya ni sus tiempos fuera que utilizar. Que se acabe la agonía. ¿Para qué también, no? ¿Para qué? Bueno, pues 39 segundos nada más para conocer al primer campeón del E-Protaboule. Será Dauro 27 desde Aguascalientes, tira jugador, pichado hacia atrás, Julian Edelman, suma puntos. Eduardo Ruiz del Ritual NFL, manda el pase y es incompleto, se termina la gran final del E-Protaboule. Victoria para Dauro 27, marcador final de 30-0. Muchas felicidades, ha terminado y culminado un torneo que ha durado varias semanas. Mi querido Goofy, mi querido Pete, que nos ha regalado grandes emociones. Pero ya tenemos al campeón, primer campeón del E-Protaboule. Mi nombre es Emilio, mi idea de Fortnite es el Pleno Pan. Mis expectativas para hoy es ir por el primer lugar. Este es el Total Play Invitational y lo voy a ganar. Uno de los torneos más importantes del año, el Total Play Invitational. Yo soy mamá de Emilio Gómez y sellar el primer lugar, gracias a Dios, que así sea. Tenemos divisados, jugadores que quedan en pie. Bueno, ahora tenemos, uy, mi madre, Vicenca se va eliminado. ¡Yo, yo! Se complica, empieza a romper y reemplazar las paredes ajenas. A ver si consigue castigar su golpe. Se le cae de la ventana, vamos a ver si lo consigue castigar. Le da completamente la vuelta. Muy bien. ¡Uy! La tormenta se lo lleva este jugador. Y Petrano Pan acaba sumando un puntito más. Están revisando ya las máquinas. Esta partida es crucial. Hasta el mapa partida 5, arrancando con las acciones. Y nos vamos con el campeón de la partida anterior. Sus estructuras para empezar a avanzar. Tienen la escena que para avisar un punto para castigar. Por abajo, hemos empezado a pegarse. Aguesaurio se va a lobby, a manos del panadero y consigue sumar. Esto se va a acabar. Vamos a ver si le alcanza o no. El primer lugar es para... ¡El trueno pan! ¡El trueno pan! ¡Primer campeón del Total Play Invitational! Me da gusto que haya ganado el primer lugar. Sé que él tiene la capacidad para hacer esto y más. Y yo le he dado ese don. Les dije, yo seré el campeón. Bueno, pues este 2021 fue un año bastante movidito en materia de esports, en torneos, en actividades, en casteos, en transmisiones que junto con ustedes vivimos, disfrutamos. Y esperemos que el próximo año vengan muchas mejores cosas. Nosotros les podemos asegurar que se vienen grandes sorpresas. Los torneos que ustedes están buscando, el mejor contenido de los deportes electrónicos, de los videojuegos, de los distintos títulos y lo que ocurre en el mundo de los esports, lo pueden encontrar aquí, aquí, en donde más. En Azteca Deportes, Azteca Esports para todos ustedes. Yo les mando un fuerte abrazo. Aquí terminamos con el recuento de 2021. Y ya nos vemos el próximo año porque tenemos mucho más que presentarles. Que estén muy bien. Abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!